bienvenidos a unprofesor.com hoy vamos a explicar qué son las medidas de dispersión y sus tipos la definición de medidas de dispersión nos dice que nos informan de cuánto están alejadas del centro nuestros valores de distribución vale nuestras variables entonces depende si están muy cerca o muy juntas es lo que nos expresan estas medidas de expresión que tenemos cuatro tipos tenemos el rango desviación media varianza y desviación típica alejarse del centro quiere decir pues que si tenemos un 8 y un 4 pues son números que bueno si haciéramos la media de 8 más 4 sería 6 verdad pues este 6 que es la media como tenemos un valor de 8 y un valor de 4 pues bueno más o menos no está muy lejos pues si tenemos 0 y 1000 pues lo que se aleja del centro sería como 500 entonces nos expresan esta relación y se puede hacer pues de varias maneras primero tenemos el rango que es el rango bueno el rango es el valor máximo menos el valor mínimo vale entonces nos da un valor que es el rango entonces si tenemos bueno aquí he puesto un ejemplo que lo haremos luego vale entonces ahora os pongo un poco la fórmula y luego lo aplicamos a este ejemplo vale entonces el rango que será pues vamos a poner bueno pongo una v de valor vale valor máximo menos valor mínimo vale y lo pongo en valor absoluto vale porque si fuera negativo pues da igual es esa diferencia de valores vale nos da igual si es positiva o negativa porque es lo que nos importa es el valor escalar el número entero vale entonces desviación media que es la desviación media bueno pues esto tiene una fórmula vale y la fórmula nos dice que la desviación media tiene relación con la media aritmética vale que la media aritmética era pues bueno la media de los valores no si teníamos n valores porque teníamos n alumnos vale pues 4 5 10 20 y aquí poníamos pues todos los valores x 1 más x 2 más x 3 vale más x n vale si tenemos 10 valores pues lo dividimos entre 10 vale esto era la media aritmética entonces la desviación media nos dice que será x 1 menos la media aritmética vale y en valor absoluto como mejor da negativo le sumamos que pues el valor número 2 menos la media aritmética vale y así vamos sumando hasta que lleguemos a el último valor el valor n que puede ser 10 20 40 mil lo que queráis menos la media aritmética vale y lo dividimos entre n vale es un poco como esto pero comparando x 1 entre la media vale es así es la fórmula que nos dice van entonces la desviación media pues sería esto que es la varianza bueno es parecido a esto pero al cuadrado estos términos vale entonces se expresa con esta letra que es como una o pero bueno se llama sigma vale es una letra griega sigma al cuadrado y bueno que nos dice sigma al cuadrado pues expresa x 1 menos la media al cuadrado vale entonces he puesto esto de valor absoluto pero en verdad voy a poner un paréntesis vale voy a poner un paréntesis o sea no hace falta ponerlo del valor absoluto porque sabemos que cualquier número elevado al cuadrado va a ser siempre positivo entonces ponemos un paréntesis porque son los dos vale más x 2 menos la media al cuadrado más vale y vamos pues los que haya vale x n menos la media vale y esto lo dividimos entre n vale no lo dividimos entre n al cuadrado vale esto no lo dividimos entre n vale n entonces esta relación pues nos expresa cuánto se aleja del centro como al cuadrado no es como bueno diferente pero es otra manera de expresar qué lejos o qué cerca están los valores entre ellos o no vale y para acabar la desviación típica entonces vemos que se expresa con sigma entonces podéis pensar a pues si tenemos la varianza que es sigma al cuadrado no si yo hago la raíz voy a obtener sigma no pues efectivamente sigma va a ser la raíz de esto vale es decir yo tengo x1 menos la media al cuadrado más x2 menos la media al cuadrado más x n vale que no puede ser pues 10 20 lo que queráis los valores totales que tengamos vale está el último valor y aquí vamos a poner n vale entonces como hemos dicho que es la raíz de esto voy a poner aquí una raíz entera que vale que me que me coja todo esto todo este pack vale entonces ya está estas serían las cuatro medidas de dispersión que tenemos vale el rango la desviación media la varianza y la desviación típica vale ahora aquí tenemos un ejemplo para ver cómo se aplican las fórmulas pero bueno una vez las tenemos es muy fácil entonces nos hemos quedado en el ejemplo vale tenemos aquí un ejemplo vamos a resolverlo vale para que así entendáis cómo pues poner las fórmulas y los valores en las fórmulas vale este ejemplo tenemos un 2 un 3 y un 4 vale esto significa son tres personas vale y dicen las veces que han comido macarrones a la semana entonces hay una persona que ha comido dos veces macarrones a la semana otra persona que los ha comido tres veces y otra persona cuatro veces vale pero bueno esto a nosotros no está igual lo que nos importa es el 2 el 3 y el 4 entonces nos preguntan cuál es la media cuál es la desviación media la varianza vale la desviación típica y también el rango vale el rango también nos lo preguntan vale pues vamos a calcularlo voy a borrar esta parte de aquí vale para aquí voy a dejar las fórmulas vale a ver si así aquí nos cabe vale cuál va a ser la media bueno pues la media tenemos aquí la fórmula que es un recordatorio porque la vimos el otro día en el vídeo de que son las medidas de centralización vale y vamos a decir que la media va a ser pues 2 más 3 más 4 vale dividido entre 4 cuántas personas tenemos cuántos valores 3 pues entre 3 vale 2 más 3 5 más 4 9 9 entre 3 3 vale por lo tanto la media es 3 que es el número de veces de media que han comido macarrones a la semana vale ya lo tenemos ahora vamos a calcular pues la desviación media vale como esto sabemos que es 3 vale lo voy a poner ya aquí directamente para tener más espacio 3 vale es muy fácil vale pues la desviación media como hemos dicho que era esto vale vamos a aplicar la fórmula vale que tenemos x 1 cuánto es 2 menos la media cuánto es 3 valor absoluto vale no os equivoquéis valor absoluto más que más pues tenemos el otro valor que es 3 menos 3 vale valor absoluto 3 menos 3 más 4 menos 3 vale siempre en valor absoluto dividido entre qué entre n n habíamos dicho que era 3 verdad pues 3 vale esto será igual a que 2 menos 3 menos 1 pero que le pasa al menos 1 en valor absoluto que se convierte en 1 normal más 1 vale esto será 1 más 3 menos 3 0 vale 3 menos 3 0 y 4 más 3 menos 3 1 dividido entre 3 por lo tanto esto es igual a 2 tercios vale 0,66 si queréis vale pero bueno lo podemos expresar en forma de fracción vamos a poner aquí que la desviación media es 2 tercios vamos a calcular ahora que la varianza vale la varianza va a ser pues bueno lo que hemos calculado un poco al cuadrado no entonces teníamos que x menos 1 menos x al cuadrado será 2 menos 3 al cuadrado más 3 menos 3 al cuadrado más 4 menos 3 al cuadrado dividido entre n vale que n es bueno n es 3 vale lo puedo poner ya y esto a que será igual pues 2 menos 3 al cuadrado es menos 1 al cuadrado menos 1 al cuadrado 1 verdad 3 menos 3 0 0 al cuadrado pues sabemos que es 0 también y 4 menos 3 también 1 por lo tanto más 0 y más 1 entre 3 esto será igual también a 2 tercios vale este ejercicio es casualidad de que la varianza de la desviación media pues de 2 tercios vale porque normalmente da valores diferentes pero bueno da igual vale 2 tercios ahora que nos piden la desviación típica que es esta de aquí podemos volver a hacer lo mismo vale y poner la raíz pero como ya lo tenemos es una tontería vale entonces pongo aquí una raíz pongo aquí una raíz pongo aquí una raíz por lo tanto la desviación típica va a ser la raíz de 2 tercios vale y ya está y el rango cuál va a ser bueno el rango cuál es el valor mínimo cuál es el valor máximo no pues el valor máximo es 4 el valor mínimo es 2 por lo tanto 4 menos 2 2 pues tenemos un rango de 2 vale y ya está esta sería la solución de nuestro problema una media de 3 una desviación media de 2 tercios vale y ya está no habría que hacer nada más si queréis esto o esto lo podéis expresar en forma decimal y si no pues en forma de fracción o en forma de raíz vale como queráis bueno pues muchas gracias por ver este vídeo espero que os haya ayudado a entender este tema si tenéis cualquier duda o comentario lo podéis hacer a través de nuestra página web y si queréis practicar más tenéis ejercicios con soluciones dentro del vídeo pero dentro de la página web unprofesor.com y